Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me van a estar acompañando a cambiar el set de grabación. No, mentira. Yo voy a estar colocando en la pared unas guías de estas, miren, y también voy a estar colocándole unas rosas en esta parte de aquí. Yo las voy a estar colocando así, así, miren. En esta parte de aquí hasta acá son 12 piezas de estas para cambiar esta parte porque regularmente siempre grabo aquí, aquí en esta parte, ¿por qué? por la luz de la ventana. Y son 12 piezas de estas, miren. Y también voy a estar utilizando estas. Estas son unas florecitas que son de foamy. Todo esto yo lo compré en Temu. Miren, estas son las florecitas. ¿Ya vieron? Así. Son de foamy. Y al parecer son 100 piezas. Bueno, pues, estas flores yo las estuve comprando por, me parece que 14 pesos, ya que Temu pues te da promociones y yo las tenía en el carrito y me apareció la promoción. Al igual que estas, miren. Estas, miren. Estas también. También son de Temu. Y también me salieron súper económicas. Estas. Bueno, pues vamos a estar colocando esta parte de aquí. Y yo la voy a estar colocando con silicón para no hacer hoyos en la pared. Voy a estar colocando estas en la pared. Espero que me acompañen a ver cómo queda este cambio de una remodelación muy pequeña con bajo presupuesto. Acompáñenme a decorar esta parte de aquí y hacerle un cambio, un cambio, un cambio a esta pared porque ya se merece un cambio esta pared porque siempre está blanca. A mí me gusta lo blanco. Claro que me gusta lo blanco. El blanco y el rosa y el azul. Claro. Son mis colores favoritos. Bueno, pues, vamos a estar colocándolas. Acompáñenme hasta el final para ver cómo queda esta remodelación con bajo presupuesto. Miren, como ya miro, ya llevo dos. Va a ser esta parte. Son doce piezas de estas guías de flores artificiales. Bueno, pues, vamos a seguirle hasta terminar y después vamos a colocar las florecitas. Ah, no, pues, vamos a ir con... Oh, no. Gracias. No se los voy a estar colocando en un orden en específico para que no se vea así como que ordenados, porque las rosas no están ordenadas, entonces por eso no le voy a estar colocando ordenadas, se los voy a estar pegando así, variadas, como ven ustedes, miren. Entonces por eso se los voy a colocar así, dispersas por todo lo que es la hoja de edición. Son 100 flores, 100 rositas de estas y la verdad a mi me gustaron mucho, tenía la idea de comprarlas y hacer este tipo de cambio. O sea ya lo tenía yo planeado, bueno no planeado sino que ya lo tenía yo en mente hacer esto. Cuando yo vi las rositas yo dije no, yo quiero, yo quiero ese para hacer este tipo de cosas aquí. Y miren, pues hasta que los compré. Y hasta que estoy haciendo esto, me está gustando esto. Las modalidades pues de repente se me dan y de repente no. Pero esto me está gustando, como me está quedando. Bueno, ahí ustedes opinen, como me está quedando este cambio. Y así lo van a ver en varios videos. Esta imagen lo van a ver en varios videos. Más cuando si hago en vivo lo van a ver. Son 100 florecitas, entonces aún me falta. Aún me falta, pero... Estas florecitas, así ya vienen. Obviamente pues son así, especialmente para esto, porque no traen, en la parte de acá no traen su hojita, precisamente porque esta la hace en la hoja. Y es de Fumi. Yo en las ofertas de Temu, que luego me aparecen las ofertas, pues es cuando más aprovecho. Y cosas que en realidad pues tengo pensado comprar. ¡Gracias! Gracias. Miren, pues ya terminamos. En esta parte de aquí, no sé si recuerdan que estaba una pintura rupestre. Pues yo ya la estuve colocando de este lado, miren. Porque esa pintura es de mi pequeño. Y esas son sus manitas. En un en vivo ya... En un en vivo ya les conté la historia de esa pintura rupestre. Miren. Y ya quedó en este lado, parte de aquí. Muy bonito. Y miren, por cierto, aquí está. Les voy a mostrar cómo se ve. De lejos. Lo coloqué de este lado, ustedes vean cómo quedó. Porque ahí está el medio. Muy bonito. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero ya cómo se ve. Me quemé. Me tomó un rasquito. Les muestro cómo se ve de lejos. Miren ustedes. Chequen eso. Así se ve. Quizás... Quizás no está derecho. Traten de hacerlo más derecho que podían. Y así está miren. Así está. Hasta la parte de abajo. ya si quiero ya vieron entonces esa va a ser la nueva imagen de nuestro set de grabación a mi me gustó mucho, me gustó mucho mucho, mucho les quería mostrar este me encantó el estabilizador para el teléfono como quedó en la forma que quedó y la luz, miren la luz usa pila comentenme como me quedó más intensa y más baja la luz remodelación bueno esta es la luz ahorita obviamente pues es de día y no se nota mucho yo creo pero esta es la luz ya vieron en la noche me gusta mucho como alumbra es más intensa más baja y así vamos a estar probando el micrófono ustedes comentenme aquí yo ya tengo el micrófono conectado la luz no porque es de día pero aquí tengo el micrófono conectado ustedes díganme la diferencia entre el micrófono porque anteriormente no lo tenía ahorita si ya estoy utilizando el micrófono del nuevo estabilizador espero y se escuche bien el audio para que ustedes me escuchen perfectamente pues estoy muy contenta espero y se escuche bien porque aún no lo pruebo espero que a ustedes también noten la diferencia y me digan qué les parece este nuevo micrófono este nuevo estabilizador con micrófono y luz yo sé que pues aún no es tan profesional pero yo estoy muy emocionada por haberlo adquirido y si a ustedes les pareció pues pues buena opción para grabar pues ahí lo pueden comprar pues recuerden que lo compré en tema bueno pues así terminamos este video con este nuevo diseño y si me acerco miren si me acerco pues ya nada más aparece esta parte de de el con este nuevo diseño